Tenemos cinco casas de ventas. Aquí vamos a ver cinco casas de ventas en el Saúl de la Florida, desde 130 a 140 mil dólares. Son casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Casas que están situadas en un cuarto de acre, que tiene 10 mil pies cuadrados aproximadamente, más o menos igual a mil metros cuadrados, equivalente. En todas estas casas se puede hacer una piscina. Todas estas casas son casas que costaban 300 mil dólares hace siete años y en este momento están vendiendo 130, 140 mil dólares. Por eso tenemos que mirar cada casa y ver cómo está. Esta casa que estamos viendo en este momento, esta casa hay que hacer unas reparaciones. Tienen unos dañitos en el piso, tienen unos dañitos en la cocina. Son daños pequeños, pero es una casa bonita, de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Es una casa con techo de cerámica, techo de teja. Esta casa están pidiendo 128 mil dólares por ella. Y si usted está entrando en esta casa, llame a Sergio Jaramillo. Más tarde vamos a ver un videíto de la casa. Más adelante vamos a ver el video de la casa. Este es un aeropuerto privado que aquí entra en la policía, ahí entra en el ejército. Un aeropuerto donde hay unos aviones famosos, también los famosos de la ciudad de la Comunidad. Aquí es una policía, un aeropuerto privado que está en el Ayacos. Esta es la casa que vimos al principio, en la foto del principio. Este es el garaje, tiene un garaje de dos carros, tiene motor para hablar automáticamente, tiene una puerta para salir, tiene el gine de aeropuerto y tiene la caja de becque. También tenemos el piso, la parte de atrás de la casa. Ahí se puede hacer una piscina, tiene agua propia. Esta es la pieza principal. Estamos diciendo la pieza principal. La pieza principal. La pieza principal vista. Esta es la vista de la pieza principal. Vista atrás, esta es la casa vecina. Este es el clóset. Y aquí están los baños. Este es el baño de la pieza principal con los lavamanos, con los sanitarios, con el baño privado, con su baño propio, con su lucha y un clóset gigantesco. Que tiene esta casa, está pidiendo... El baño principal. Siento... De la pieza principal. Por esta casa, tres cuartos, dos baños, dos garajes. La pieza principal, aquí vamos otra vez para la sala, comedor cocina. Tiene un sistema de... Esta es la cocina. De grabación, de sonido. Este es el comedor. La sala, comedor. Aquí vamos a la... Aquí tenemos el segundo baño. El segundo baño. El baño social. Esta es la pieza número uno. La segunda pieza, después de la principal, esta es la segunda pieza con su clóset. Y ahora vamos para la tercera pieza con el clóset. Y esta es la pieza número dos. O sea, tres cuartos, dos baños, dos garajes. La parte de la tercera pieza, la parte del frente de la casa. La pieza número dos. Aquí vemos esta casa. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esta casa está pidiendo 128 mil dólares. Estamos para servir, estamos para ayudar, estamos para colaborar. Por esta casa. En lo que usted necesita. Pero sin duda ya vamos a servir. Esta es la parte del frente. Esta es la vecindadio. 6,45. Vamos a ver la parte del lado. 60, 17. La parte de atrás. Muchas gracias. Esta es la parte de atrás. Esta casa tiene piso cerrado. Toda la casa tiene piso cerámica. Está muy bonita. Esta es la cocina. Falta la estufa eléctrica. Esta es la parte de atrás. Con el aire. La parte de atrás. Tiene una aire muy bonita. Aquí se puede hacer una piscina. Aquí perfectamente se puede hacer una piscina. Esta es la sala comedor en el piso. La sala comedor. Alcoba. Aquí vamos para la... Esta es la pieza principal. De la primera pieza. El baño principal. Aquí he visto la parte de atrás de la casa. Esta es la parte de atrás de la casa. El terreno del cuarto de aquí. Este es el baño principal de la pieza principal. Es un baño con... Un baño principal de la pieza principal. Un baño principal de la pieza principal. Con sus dos lavabanas. Con la ducha. Con el sanitario. Y con el... Y con el clóset. Un clóset gigantesco donde se puede entrar caminando. El baño principal muy bonito. Esta es la vista de la... De la... De la... De la parte de afuera. Esta es la pieza principal. Aquí vemos la parte de atrás de la casa. Esta es la pieza principal. Esta es la pieza de acá. De por la nave. Y salimos otra vez a la... A la parte principal de la casa. En la cocina. La cocina. Dejemos toda la cocina. Falta la estufa. Bueno, y que... De una a la humera. Falta la estufa. La platos. Esta... Esta casa tiene agua propia. Este es el... Hay que pagar agua. La laundry. La laundry. Donde... Aquí va la lavabera secadora. Curfus. Para conocimiento de la lavabera secadora. Este es el garaje. Aquí vemos el caray garage. Este es el garaje. Este es el garaje. Calentador del agua. Calentador del agua. El motor eléctrico. Y aquí vemos el... La caja. De breque. Para poder guardar cosas. En la parte de arriba. La basura tiene un garaje con un control de control de la Londres. Aquí la va la lavada y secadora. Hay otro closet de la Londres. Esta es la segunda habitación con su closet, con la vista en la parte de atrás. Con su bumbillo. Este es el segundo baño. Baño social. Y esta es la tercera pieza con su closet. La otra pieza. Con todas. La de la de este closet. Este es el gigantesco. Este es el super grande. Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esta es la segunda casa. Y vamos a ver una parte de afuera. Este es el vecino. Estos son los vecinos. La basura. Esta es la parte de afuera de la casa. La vemos los vecinos. Esta es la parte de atrás. Esta es la planta de tratamiento del agua. Esta es la planta de tratamiento del agua. Esta es la planta de tratamiento del agua. Tiene agua propia. Tiene planta de tratamiento del agua y el agua y el aire acondicionado central. Y estos son los... Los de Spring. Estamos... Le falta el aire acondicionado, pero si la casa la compras, no llega el aire acondicionado y la planta de agua acondicionada. Esta casa pide 134 mil dólares por año. La mala de Sergio Jaramillo. Presta por 134 mil dólares. Y queda como... En el pódigo, en el pódigo, en el pódigo, en el pódigo. En el pódigo, en el pódigo, en el pódigo, en el pódigo. Y es en la casa. Muchas gracias. La casa muy buena. Por la parte de adentro. En el pódigo, en el pódigo, en el pódigo. Muchas gracias. Casa de venta. Este es el frente de la casa. Este es el garaje. Y esta es la casa. Este es al frente de la casa. No hay nada casa. Por esta casa, una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Tiene piso de cerámica. Aquí vemos la cocina. Esta es la cocina. Tiene nevera. Tiene la estufa. Tiene el control de volumen. Esta es la parte de atrás. Tiene una nave. Tiene un terreno para hacer una casa. Si usted quiere comprar una casa, primero necesita conseguir el préstamo. Por eso es importante, antes de comprar una casa, conseguir el préstamo. Sea un préstamo privado, sea un préstamo en un banco o tener una prueba de fondo. Por eso antes de buscar su casa, antes de buscar su apartamento, antes de jugar un lote, el préstamo. ¿Qué es lo que se llama el préstamo? No hay dinero. Este es lo que se llama el préstamo. Esta casa son tres cuartos, dos baños. Miren el volante de la casa, que está bonito. Tiene mucha luz. Las ventanas. Tiene un cuarto de acre. Este es el primer cuarto. Este es el segundo cuarto. Este es el baño social. Este es la sala, cocina, comedor. Tiene un cuarto de acre y en limpias cuadrados. El limita el fondo con un canal. Esta es la cocina con todos los electrodomésticos. Aquí tenemos el electrodoméstico. Aquí tenemos la lavadora y la secadora. Aquí está el garaje con el aire acondicionado. Esta es la cocina y esta es la pieza principal con la vista de la pieza principal del sol. Este es el clóset y este es el baño principal, es la pieza principal con todo separado, sanitario separado. La ducha, es la ducha, es la ducha y el clóset y el clóset. Este es el baño principal, la pieza principal. Esta es la casa, 136 mil dólares, piso al dos. Llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 6017. Muchas gracias. Estamos para atenderle. Estamos para ayudarle. Estamos para servirle. Esta es la casa con la parte del frente. De la parte de atrás. Tiene su entrada aparte. Tiene el garaje con una ventana. Tiene su red eléctrica independiente. Es un transformador independiente. Y tiene aquí la parte de planta de tratamiento de agua y aire condicionado central. Tiene duda llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 6017. La parte de la parte de la bacteria. Lijay se ve muy despoblado, pero en Lijay se hicieron casi 50.000 casas. O sea, lo que hace Lijay es muy grande. Cuando es desplombado, se ve en casa y su casa. Hay mucho árbol y todos nos suben en todas las casas. Otra ventaja es que las casas son muy baratas, otra ventaja es que se puede parquear el carro, el motor, que se puede parquear ahí. Otra ventaja es que tiene muy buena empresa, cerca a las 75, cerca a Wallman, cerca a los entes comerciales, cerca a la Unión Internacional, cerca a la Unión Nueva Mónica. Una casa que usted consiga aquí es $125,000, $130,000, $950,000, $440,000, $540,000, $540,000, $540,000, $540,000, $540,000, $540,000. Aquí en Nueva York vale $520,000, $540,000. Usted vive aquí en una casa de los milenarios de Miami, $540,000. Donald Trump tiene una casa, un apartamento más chiquito que este. por eso todas estas casas tienen garaje doble tienen un cuarto de acre usted puede comprar los lotes de los lados los lotes de los lados y puede ensancharlo a los 10.000 metros cuadrados hasta 40.000 metros cuadrados o sea para todo un acre a formar un acre de tierra por eso usted está interesado en comprar una casa llame a Sergio Jaramillo nosotros le ayudamos nosotros le ayudamos a conseguir un préstamo si no tiene préstamo nosotros le ayudamos a conseguir con un prestamista privado esta es la mejor zona para vivir en San Juan de la Florida porque es la más barata porque es la más tranquila y porque es la más segura el FBI en el año 2015 en el 2014 decretó el San Juan de la Florida como la segunda zona más segura de Estados Unidos por la baja criminalidad otra ventaja que le he dicho yo los tazos son muy baratos no solamente los tazos de las casas y no los tazos de los carros otra ventaja que tiene es que la energía es muy barata no se paga tanto costo de energía aquí no se utiliza el gas para nada porque no se necesita cualquier duda llaman a Sergio Jaramillo o 239-645-6017 o 239-440-4104 o el FAS 239-204-4987 muchas gracias y saludos y saludos y saludos Gracias por ver el video